Agradecido por la chance que me está dando el club de formar parte de esta institución, más también por disputar un torneo internacional como es la Copa Sudamericana. Más que agradecido y muy feliz. Hablé con un compañero que tuve en Ecuador, que está en otro equipo de acá, y bueno, me comentó que es un equipo que está muy bien armado, en la institución también. Bueno, la forma de jugar el equipo tiene un juego lindo, está armado, así que contento de llegar acá. En lo personal me siento muy bien, ya eso después de, en estos días de estar entrenando con el equipo, ya va a ser decisión del cuerpo técnico si me sumo para jugar a entrada o sumar minutos, desde el punto que me toque, apoyar al equipo y siempre dar lo mejor, ¿no? Que estén tranquilos, que seguramente el jueves próximo le daremos una alegría inmensa a toda la hinchada.